Hola que tal, mi nombre es Fernando Arbey Zanabria y vamos a continuar con este treceado capítulo en donde vamos a explicar como configuraríamos nuestro Endian para funcionar en redundancia con alta disponibilidad, aunque yo tengo ciertas diferencias entre redundancia y alta disponibilidad principalmente, en un solo sitio, nosotros podemos como mencionamos, hemos mencionado durante el transcurso del curso, nosotros tenemos dos firewalls, y deseamos que esos dos firewalls funcionen en alta disponibilidad, o sea que si este firewall que tenemos acá llega a fallar, este se active automáticamente, yo les indicaba que el Endian Firewall Community por si solo no funciona en alta disponibilidad, hay que tener obviamente el firewall de pago, pero, acá vamos a tener nosotros dos equipos, que van a funcionar en alta disponibilidad que requisitos debemos de tener, primero, al menos dos IPs públicas con un solo proveedor ¿Cierto? ¿Por qué? Una IP pública viene para ese firewall, y la otra IP pública viene para este otro firewall, ¿Ven? Acá ya tendríamos los dos firewalls configurados, una IP pública para acá, y otra IP pública para acá, aunque yo recomiendo, en lo posible obviamente, si tenemos dos proveedores de internet, que es lo recomendable, tener entonces, cuatro IP públicas, que normalmente es lo que se tiene, ¿No? En una empresa, pues, mediana, se tienen dos proveedores de internet, entonces, tendríamos una para acá, y la otra para acá, acá estaremos configurando una red en alta disponibilidad, relativamente, una conexión a internet, ¿Cierto? Tenemos dos proveedores de internet, dos firewalls, para un total de cuatro IPs, ¿Listo? Pero ustedes dirán, bueno, entonces, ¿Cómo hacemos para que este firewall y este firewall endian? No necesariamente tiene que ser endian, puede funcionar pronto para PFSense, tener dos firewalls, ¿Qué necesitamos para que eso funcione en alta disponibilidad? Un Switch Kappa 3 o un router, los Switch Kappa tres que he probado, son los Cisco 2960S y los Huluapacard 19 algo, no recuerdo exactamente que he probado y que pueda hacer funcionamiento con este método, entonces, primero, si este enlace, digamos que este es el firewall principal, si este enlace se cae, pues, obviamente tenemos otro enlace a internet, ¿Cierto? Pues, nosotros podemos tener los dos internets activo-activo, que si llega a caer este, pues, obviamente envía todo el tráfico por este otro internet, lo que hicimos en la regla de enrutamiento, nuestro firewall endian, ¿Se acuerdan? Lo mismo en este, que si este internet se cae, pues, obviamente se activa este, y eso precisamente es un balance de cargas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿Qué tenemos que hacer nosotros en este pedazo de acá? Primero, el Switch Kappa 3, obviamente, es la puerta de enlace de todos los dispositivos de nuestra red, ese es el Switch Kappa 3, pero, ese mismo Switch Kappa 3 tiene dos enlaces, que va uno para acá, y el otro va para el otro firewall, ¿Cierto? Vamos a hacerlo un poco más, entre comillas, más real, como es que está la 252.1, ¿Cierto? Que es la puerta de enlace, normalmente las 192.168.252.1, eso normalmente es lo que nosotros utilizamos, aunque yo me inventé la red en realidad, y digamos que acá va a ser la 252.254, porque ponemos que es la 255 y la Broadcast, y acá tenemos la 252.253. Esas serían las dos IP de nuestros firewalls. Bueno, acá en este Switch Kappa 3, que obviamente tienen dos firewalls de alta disponibilidad, pues obviamente que sale mucho más económico que comprar dos soluciones de 18 millones de pesos o 9 mil dólares en realidad, que cuestan los de alta disponibilidad, y los UTM y todo tipo de cosas, pues obviamente yo tener dos equipos de 2 millones de pesos o mil dólares cada uno, buenas características, y un Switch Kappa 3 también, que normalmente todas las empresas lo tienen. Bueno, entonces, miremos acá, vemos que tenemos la 253 y 254. En este Switch, que ustedes ven acá, acá vamos a configurar una ruta flotante. ¿Qué significa esto? Vamos a crear dos rutas estáticas. Una ruta estática principal, que le vamos a decir que todo, el tráfico, vamos a colocar por acá otro texto, ruta principal, le decimos que todo el tráfico de las redes que no conozcan, con cualquier máscara, lo enrute por la 192.168.52.253. Eso es lo que nosotros hacemos para casi que configurar en alta disponibilidad nuestro firewall, ¿no? Obviamente acá también podemos colocar esta routers en Cluster, ahí también, ¿no? Y la secundaria, o la flotante, obviamente a esta le damos una prioridad de 1, ¿cierto? Ok, depende del tipo de switch que se vaya a manejar, porque algunos, entre más alto sea el número, mayor la prioridad. En este caso, estoy tomando como un ejemplo que la prioridad más alta es el número más bajo. Y la secundaria va a ser lo mismo, solamente que por la vía prioridad 2. Entonces, cuando nuestro switch va a detectar que este firewall se cae, o el enlace se cae, ¿cierto? Automáticamente va a rotar todo por la segunda ruta, que va a ser la ruta flotante, o la ruta determinada flotante. Y esto automáticamente pasa a este, cuando este se vuelve a levantar, pues vuelve a enviar todo el tráfico por este lado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que en este momento, si este enlace se cae, obviamente se enruta por este lado. Si este firewall se cae, se enruta por este lado. Pero si este enlace de internet se cae, el que hace el balanceo, o el que hace el cambio, el switch, o sea, el que hace el switch de enlaces, es el firewall directamente, ¿no? Lo mismo, si este llega a caerse, pues su mente debe estar arriba, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros, nosotros, si, no, su key principalmente, ¿qué hace? Nosotros ponemos los dos firewalls, y los ponemos activos y activos. Definimos que un firewall va a manejar, digamos, conexión HTTP y HTTPS. Y el otro firewall va a manejar lo que son las VPNs. Obviamente, cuando nosotros configuramos el OpenVPN y todo tipo de cosas, también lo mismo, con alta disponibilidad, todo tipo de cosas. Pero, cuando nosotros manejamos, digamos, por un lado, HTTP, va a ser un ejemplo mucho más sencillo. Entonces, HTTP y HTTPS, digamos, vamos a manejarlo por este lado. Entonces, le digo, que todo lo que sea por el puerto 0000, digamos, un ejemplo, por el puerto 80. Se vaya por el 192, 168, 52, 253. Lo mismo, pero, con el puerto 443. Ese va a ser el firewall en navegación. El otro firewall, va a ser similar, pero digamos que ese firewall lo vamos a utilizar para 21, FTP. Y, digamos que 587, que es todo correo electrónico, ¿no? Pasaríamos todo ese tráfico de correo electrónico por ese firewall. Entonces, siguiendo con esta idea. A ver si yo puedo bajar estas imágenes. entonces yo teniendo estas configuraciones en este aparato obviamente a cada una de estas rutas, también le agrego una ruta flotante ¿no? cada uno de estos, digamos que si este firewall falla, efectivamente por el puerto 80 y el puerto 443 pues la ruta flotante van a decir que se vayan por este lado lo mismo, si estos fallan la ruta flotante se van a ir por este lado entonces, que estoy haciendo en ese momento tengo los dos fargolos activo-activo para el balanceo de cargas para que obviamente los fargolos no se colapsen, por así decirlo digamos que tenemos 100 usuarios o no, tenemos 300 usuarios y son equipos con dual core pues no lo recomendaría recuerden que nosotros recomendamos mínimo para 200 usuarios o para 100 usuarios para arriba, recomendamos mínimo, mínimo, mínimo uno de 3 núcleos pero digamos que bueno, tenemos de 3 núcleos que es lo más mínimo pero tenemos 300 usuarios obviamente vamos a colapsar el fargol en ese momento es más, si tenemos el IDS activo el proxy activo, el fargol activo, VPN activos OpenVPN, todo tipo de cosas activas pues obviamente me va a colapsar el fargol entonces, nosotros lo que hacemos es balancear las cargas entre ambos fargolos pero obviamente siempre previniendo de que al menos un fargol soporte el tráfico en hora pico así sea que lo soporte durante una hora o durante el tiempo que nos dé a nosotros de respuesta para reparar el fargol que acaba de fallar listo, pero nunca vamos a perder la conexión con nuestro servicio listo bueno muchachos, esto fue una pequeña guía de pronto de como vamos a poder montar nuestros fargols en alta disponibilidad no solamente me va a funcionar con Endian, me puede funcionar con PDF and Sense, me puede funcionar con Monowall, me puede funcionar con toda esa cantidad de fargols open source que nosotros tenemos a nuestra disposición y porque no también fargols privativos que pronto son los más económicos no tienen obviamente las tecnologías de alta disponibilidad listo bueno no es más recuerden que mi nombre es Fran Abreza Nabria la manera que nos colaboran seguiré realizando esos videos es dándole me gusta compartiendo los videos comentándolos y pues últimamente hemos evidenciado que pues tienen los adblocks encendidos lo recomendamos que por favor lo deshabiliten que sea en YouTube y para pues seguir nosotros aportando esos videos vale muchas gracias no es más me despido hasta una próxima ocasión gracias 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 Gracias.